¡Tiene la economía! ¡No a la privatización del agua! ¡No! Están anunciando aumento general, un aumento que no va a alcanzar la canasta familiar, un aumento populismo, nosotros no vamos a aceptar, nosotros hemos dicho siempre que los aumentos que deben dar, deben ser de acorde a la canasta familiar, ustedes mismos ven, los pasajes han subido, todo sube, uno va al mercado y ya pues no alcanza, con el sueldo irrisorio que tiene cada trabajador, no va a alcanzar para nada. Yo creo que se está anunciando, no es la primera movilización, la primera jornada que se está haciendo, se está haciendo desde el mes de enero, donde salió el decreto supremo 345, que es la ley de competitividad laboral, hemos dicho eso no debe ir, sale la reglamentación de la ley, yo creo que eso no debe ser, ahora además no hay ni una ley, es un decreto supremo, y en base a los decretos supremos no podemos estar adelante, sin embargo este gobierno está haciendo tabla rasa. Yo digo, nosotros hemos visto con muy buenos ojos el cierre del Congreso de la República, no solamente nosotros como trabajadores, sino también el pueblo en general, pero ¿qué está pasando? Ahorita está agarrando el populismo para dar unas leyes en contra de los trabajadores, y eso no puede ser, no lo vamos a aceptar jamás de los jamás. ¡Decreto supremo 345! ¡Demogatoria! ¡Decreto supremo 237! ¡Demogatoria!